1 2 2 3 4 Un saludo 10 21 23 24 ¿Dónde estamos, Pau? Estamos en Pau, recién atestado a Cajului ¿no? y dónde vamos vamos a recoger el coche y ahora vamos a la ciudad o pueblo de payas vamos a desayunar vamos a las playas hotel vamos a desayunar it's so easy to see that you're in love with me carve your name next to mine on that big old tree it's how you want it to be bring me things from the store ok grabo el nombre porque evidentemente no sé decirlo hemos terminado de desayunar en paya un pueblecito monísimo monísimo el pueblecito y monísimo monísima la cafetería pero no monísima de que bonita sino de que estamos como people watching como dicen aquí que te paras a mirar a la gente todo el mundo es súper relajado un ambiente súper bueno una tostada de lo que llaman como un spread con un table de maui el untable de maui lo llaman cosas buenísimas hecho con macadamias y no sabemos si también garbanzos tipo hummus una tostada de esos buenísimos un bowl por supuesto y unos cafés que nos han sentado que del madrugón de esta mañana a las cinco y media brutal bueno es que los que habéis aterrizar este vídeo venimos de oahu de honolulu entonces hemos cogido un vuelo pues es un 90 a las 5 y media hemos cogido un vuelo a las 8 eso que se oyen por ahí son las gallinitas que si habéis visto el vídeo anterior también sabéis que en hawaii hay un montón de gallinas y gallos por la calle como en españa puede haber perros y gatos todo el mundo lo respetan nadie les hace daño hay más que perros y gatos hay más que perros y gatos y son casi como palomas total que ahora hemos venido a una playa me está dando el sol me estoy cociendo he perdido la goma del pelo a ver tortugas a ver si hay tortugas aquí no hay tortugas aquí no tortugas no aquí es un mirador exactamente no pues aquí es un mirador es un look out de verdad vale que yo sabía que de las primeras faldas estaban las tortugas nada nos vamos a bajar venga hemos llegado a un sitio en el que la carretera está así y hay carteles que pone 4x4 o sea solo 4x4 así que no sabemos estábamos yendo a la playa de las olas grandes que se llama peaje beach voy a dejar por aquí algunas fotos pues no vamos ahí no estamos dando la vuelta porque el camino es eso de 4x4 y aunque llevamos un 4x4 hay muchísimos charcos algunos los hemos esquivado metiendo el coche mitad en el charco mitad en terreno normal pero es que ha llegado un momento en el que quedan nueve minutos y hay unos charcos en los que no hay espacio por los lados y nos da miedo quedarnos se nos da miedo básicamente intentarlo y quedarnos ahí tirados o quedar como que se nos reviente el resto del día hemos igual que estamos pegando demasiadas precavidos pero estamos volviendo miras cómo se mueve el coche ya tuvimos una experiencia guapa quedándonos atrancados con el coche en la arena y no queremos tener otra que preferimos como disfrutar del resto del día así que nos estamos dando la vuelta porque eso quedaban nueve minutos todavía para llegar y ya llevamos muchos charcos de bueno venga uno más uno más uno más así que nada a la siguiente hemos llegado a unas cascadas la vegetación es súper chula a ver tres ahí va pau que se va a tirar pau dónde vas mirad qué invento yo en el pelo porque no es mal que por bien no venga he perdido la goma del pelo y os prometo que me estaba muriendo de camino a las cataratas esa pero muriendo porque había un hike había un hike como de cuántos minutos podía ser de 20 minutos 15 minutos no sé bueno las cataratas súper chulas si soy aventurero os podéis meter el agua está fría si está a gusto un poco moody el fondo pues de su tipo barro yo no me metió porque encima no llevamos toalla ni nada y había un jenterío ahí pausa metido y le ha gustado y luego también lo que hemos hecho ha sido bajando había otras cataratas supongo es lo mismo pero bueno estaba más baja y había gente tirándose pausa tirado y bueno hay que pagar 10 dólares por parking o sea que está bastante bien básicamente 10 dólares por el coche y listo y ahora hemos vuelto a paya nos vamos a dar un paseíto están todas las ciendas abiertas es un pueblo que tiene muchísimo encanto y haremos tiempo para comer algo aquí antes de irnos a más playas yo me estoy cambiando de ropa general venía con el bikini y voy a ponerme algo para bajar a pasear y esto ahora me compraré una goma del pelo pero a eso que no hay mal que por bien no venga porque me ha venido súper bien para una foto con el con el pañuelo muy socorrido porque llevaba todo el pelo sudado pegado aquí a la espalda no me gustaba nada nos hemos traído un aguacate de abajo nos hemos traído un aguacate de abajo que nos había sobrado otro día y mirad qué buen plan hemos ido al súper que nos encanta ir a los súper cuando vamos a los sitios nuevos hemos entrado en principio a coger una bebida fresquita y hemos terminado decidiendo comer de súper porque hemos visto un pan con una pinta total que no hemos comprado varias cosas y por 30 dólares tenemos bebida tenemos comida para dos muy bien porque ya os he dicho en el vídeo anterior que hawai es caro y si o ajo era caro maui lo es más así que tenemos bebida comida y postre por 30 un súper pan que está buenísimo el aguacate de o ajo ahí te hemos comprado tofu ahí hemos comprado lechuga tomates que ya teníamos la galleta y quesito vegano y aquí tenemos kombucha para paul y para mí un agua con gas mucha 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 y me de un mago y caminito a la playa hemos pasado por el hotel a coger una toalla y ya estamos aquí mirad por favor el tipo de olas ya te pone que el océano puede ser peligroso un parque súper bonito bonita ah 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 nunca dice que nada es mejor que mallorca y acaba de decir que mallorca ni nada que es precioso y el agua es transparente que nos parece transparente será por las nubes será por las nubes pero es súper súper transparente yo tengo frío hecha aquí tumbada ¿es frío? bueno o sea calor no hace acéptalo corre vintecillo calor no y ahora estaré igual 10 minutos va a estar mucho yo estoy aquí súper a gustito tumbado ahí detrás tengo uno que casi que no se ve súper relajado una barbaridad de playa ¿eh? no hay nadie no hay nadie súper a gusto ¿cómo ha ido? ¿tiene frío? ¿eh? ¿tiene frío? ¿eh? no está bastante bueno lo que el viento sí te hace así es y oh buenos días por la mañana estamos en una gasolinera poniendo gasolina son las ocho y media llevamos ya un rato en la carretera y vamos a hacer la famosa road to hannah que es como una carretera escénica de 68 millas creo que es por la costa y bueno esta noche a llovio dicen que este es el lado húmedo de maui que suele llover por la noche y por la mañana en las carreteras están mojadas todavía no estamos en carretera de esta mala estamos en carretera asfaltada así que bueno vamos para poner gasolina nosotros vamos a hacer el paseíto en vez de para abajo al revés de abajo para arriba dicen que así te encuentras menos tráfico y aunque es un camino que podrías hacer en dos horas como haces tantas paradas hay gente que recomienda incluso hacerlo en más de un día en eso no tenemos tanto tiempo porque mañana ya volvemos a los ángeles así que vamos a esperar lo mejor vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutar de los últimos días aquí en hawai llevamos un rato de camino y hemos parado en la carretera a ver si podemos coger algo de desayuno rápido y 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 Hay uno de los puntos del paseo Que es Black Sand Beach La playa de arena negra Necesitas hacer una reserva para Entrar para el parking y esto Y nosotros lo obviamos porque veníamos con el tiempo muy justo Acabamos de bajar como toda la montañita Todavía no hemos empezado el Road Tujana Como que estamos dando la vuelta para empezarlo por abajo Y ya estamos a 10 minutos, 12 minutos Para empezarlo Como de la primera parada Pero hemos pasado por una playa Ya hemos bajado toda la montaña hacia abajo, hacia el agua Una playa de arena negra No es la famosa, pero sí tiene arena negra Así que nos vamos a bajar a verla Ok, ya estamos aquí Ojalá todos los parkings fueran con estas vistas Mirad, para darles una idea Nosotros estamos aquí Hemos venido por la carretera de aquí Lo normal sería haber bajado por esta carretera Que es la que te lleva hasta Hanna Ya has pasado Hanna Vienes aquí a ver esto Nosotros hemos dado la vuelta por arriba Y hemos empezado como por el final Y ahora después iremos a Hanna Estamos ahora en unas piscinas Súper monas Que van como una detrás de la otra Hasta llegar al océano Me parece que siempre han sido muy famosas Como para bañarse Y como darse un refrescón Cuando estás en el En el Haleakala Es como el final del National Park Cuando ya llega al océano Total, que pueden estar con la O sea, con un nivel de agua bajo O nivel de agua alto Y se vuelven súper peligrosas Y que ha muerto un montón de gente Entre los peligros está La roca está ahí debajo Y que no sabes bien A qué nivel está el agua También que puede haber Incluso en la orilla O sea, dentro de las piscinas Tiburones grises Y las corrientes Y aquí te pone un dibujo Como de las corrientes bajas Y las corrientes altas Que cambian totalmente En plan, que pasan de ser súper escénicas Como súper peaceful Como pacíficas A ser una pesadilla Aquí está en alto Y ahí está en bajo Justo como están ahora Ahora están en bajo Ahora vamos a hacer un trail El del bosque de bambú Son 1,6 kilómetros A tope Mirad qué pasada de bosques Estamos andando por aquí Es increíble Aquí te ponen los tipos de casa Que había antes Esto es casa para vivir Esto como para almacenar cosas Y vender Y esto como si fuera un garaje Para meter cosas O también como si fuera una escuela Para almacenar tanto bienes Como conocimiento Y el que tenemos aquí delante Es de los de en medio Como para montar una tienda Así, no sé Me pareció curioso Aquí os lo enseño Mirad qué pasada Ahí va el aventurero Para mí es que está un poco difícil acceder Mirad qué pasada ¡Suscríbete! 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 Acabamos de volver al coche Esto que veis aquí detrás Es mi bikini Las cataratas Súper recomendable Mirad me llevo el pelo mojado Porque he bajado la primera vez He visto que no eran muy fáciles Para mí de bajar Y he preferido no tomar el riesgo Y cuando hemos vuelto al coche Digo Pau Dios No me quiero ir sin meterme Y hemos vuelto Pau me ha ido ayudando para bajar Nos hemos bañado Súper guay Y ahora estamos en Bueno acabamos de aparcar el coche Es la siguiente parada Que se llama Venus Pool Mirad esto es lo que os digo Hay un montón por la calle Y aquí la huchita Y ahí los precios ¿No? Sí Aunque ya queda bastante poco Solamente queda mango Y coco Justo al lado de la carretera Se ponen estas tracks Esto es muy típico de todo Hawái Vendiendo comida Nosotros teníamos estas patatas Estilo Maui Que son mis favoritas del planeta Están buenísimas Y mientras vemos que comemos Voy a picotear esto Mirad un colegio en Maui En Hanna Ya hemos vuelto a Paya El pueblecito Este es súper mono En el que estuvimos ayer Y menos mal que hemos vuelto Mirad que cara llevo Del cansancio que llevo en el cuerpo Por las curvas La carretera es preciosa Hay un montón de cascadas Hay un montón de vistas al mar Es preciosa Pero tiene muchas curvas Así que si no las toleráis Yo no he tenido problema en toda mi vida Hasta el embarazo Básicamente Y aunque empecé muy bien la mañana Hasta después de comer he estado bien Después de comer ya regular Así que doy gracias De haber llegado como a tierra firme Pero como que no hay ya tantos Idas y venidas Y nada Nos vamos a dar un paseito por aquí Vamos a caminar Que llevamos todo el día en el coche Al final esto también se hace pesado Después también de tantos días de viaje ya Y en un rato comeremos algo Vamos a relajar Hasta que nos vayamos al hotel Me paso por aquí para cerrar el vídeo Porque al día siguiente Teníamos pensado irnos al norte Y nos quedamos sin ver el norte Y tampoco disfrutamos mucho más La parte de Maquena Que era nuestra playa favorita Empezamos a pasar todo el día por ahí Antes de coger el avión por la noche Pero nos despertamos Con un montón de llamadas perdidas De Los Ángeles Y ya había tenido un pequeño accidente Y bueno Lo cuento para dar una explicación De por qué el vídeo se acaba así Como sin despedida de Maui Pero también para que tengáis Muchísimo cuidado con vuestros animales No sabemos todavía No lo vamos a saber nunca yo creo Si se tomó una uva o no Pero las uvas son súper tóxicas Para los perros Tuvimos la suerte De que ya te digo Las manos en las que estaba allí Y eran las mejores En las que podía estar Y ante la duda Como en la primera media hora La llevaron al veterinario Entonces le vaciaron el estómago Haciéndola vomitar Y luego le pusieron un drenaje Como un suero Para que echen las toxinas Le analizaron el vómito No encontraron la uva Por eso no sabemos Si la comió o no la comió Y luego en las próximas 48 horas Había que controlarle mucho Si bebía mucha agua Rollo fuera de lo normal O si hacía mucho pipí Rollo fuera de lo normal Porque lo que hacen las uvas Es que te destrozan el riñón Y los efectos No suelen ser Que los veas ya O sea que se la coman Y lo veas Sino que cuando ves los efectos El riñón ya puede estar Al 60 Al 70 Al 80% Jodido ¿no? Como que le quede Que le funcione bastante poco Y tenga que tener O bueno O sea si lo buscáis en internet Vais a ver Que puede ser fatal O sea ahí no hace falta Comerse un racimo de uvas Una uva es suficiente Para acabar con un animal Y no se sabe bien por qué es Hay animales que la pueden tomar Nosotros la podemos tomar O sea no es que lleve No se sabe bien por qué es Pero bueno Os podéis imaginar El estado de ansiedad De nervios De miedo Que cogimos nosotros Y era como en ese momento Nos daba igual Maui Nos daba igual el norte Las playas Hawái Y el planeta O sea queríamos volver a Los Ángeles Fuimos a la ducha Y nos vestíamos Miramos si había vuelos Para poder cambiar nuestro vuelo Y había un vuelo Que salía como a mediodía Entonces nos dio tiempo A ir a desayunar Pero ese día no grabé nada Evidentemente Porque estábamos bastante nerviosos Por suerte para el momento En el que nosotros Nos montamos en el avión Ya habíamos visto allí Salir del veterinario Hablamos con el veterinario Estaba bien Hablamos con nuestros amigos Todo estaba bien Pero nos sentíamos más cómodos Y sobre todo por eso Porque mentalmente No íbamos a estar disfrutando nada Queríamos estar con Gigi Así que estábamos más cómodos Volviendo antes Y hasta por suerte Gigi ha evolucionado súper bien Tuvimos un pequeño susto Y espero que aprendáis de susto Uvas y pasas Súper lejos de los perros Y dicho esto Espero que hayáis disfrutado De Maui De nuestro viaje a Hawái Del vídeo anterior en Oahu La verdad que han sido unas súper vacaciones Nunca habíamos ido de vacaciones Pau y yo así En los casi 10 años Que llevamos juntos Nunca De ir como más relajados Ha sido un súper viaje Estoy súper agradecida Oahu tiene mucha más variedad Maui es mucho más natural Hippie Y eso que nos ha quedado Pues eso El volcán sin ver Nos han quedado muchas cosas sin ver Pero aún así Eso Nos ha chiflado Es un paraíso en la tierra Espero que lo hayáis disfrutado Con estos dos vídeos Y en el próximo vídeo Mañana Volvemos a la rutina En casa Os tengo que enseñar Bastantes cambios Los vídeos de decoración Que os gustaban De la otra casa He intentado que vuelvan Así que nada Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Chao Chao